Muchachos, buenas tardes para ustedes y para todo el pueblo de Venezuela. Información en directo, es jueves y como cada jueves en los últimos nueve años, un jueves muy especial. Y el presidente de la república realiza ahora mismo una jornada. Lo escuchamos, dignatario. Adelante, feliz tarde. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy aquí en el Palacio Presidencial del pueblo de Venezuela. El Palacio Presidencial, la casa del pueblo Miraflores. Hemos venido hoy a trabajar todo el día y a participar desde aquí con el más alto espíritu de agradecimiento y de amor a participar de la entrega de la vivienda 3.100.000. Llegamos a la vivienda 3.100.000. Milagros de la revolución bolivariana. La pandemia ha golpeado toda la economía mundial y la economía nacional ha golpeado el sector construcción. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ser así? ¿Verdad? Pero yo di la orden hace más de un mes que cerráramos las viviendas que estaban a toque, a punto. Y me dijeron, bueno, cerrando las viviendas que están a toque, perdón, permiso. Me dijeron, presidente, cerrando las viviendas que están a punto, a toque, podemos llegar a la vivienda 3.100.000. Y yo dije, vamos, pues, con todas las medidas de seguridad, con la protección de los trabajadores, de las trabajadoras, con la protección de los empresarios y las empresarias, vamos a culminar la vivienda 3.100.000. Y la tenemos lista. Y la vivienda 3.100.000 la tenemos en el estado Monagas, allá en la parroquia El Corozo. Allá está en el núcleo urbano de desarrollo endógeno, Amarilis Patria Nueva, municipio Maturín. Allá está el compañero vicepresidente de lo social, Aristóbulo Isturi, con las familias beneficiarias para levantar el hito 3.100.000. 28 de mayo de 2020, en medio de la batalla de la pandemia, Venezuela llega a la vivienda 3.100.000. Adelante, Aristóbulo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hueves de vivienda! Presidente, aquí estamos, en el estado Monagas, municipio Maturín, parroquia El Corozo, en la comunidad Patria Nueva. Y en medio de una pandemia que azota a la humanidad entera, la revolución bolivariana, con usted al frente, cumpliéndole al pueblo. 3.100.000 viviendas el día de hoy. Vamos a develar este hito, presidente, con su autorización, autorícelo. Gracias. ¡Viva la patria! La revolución bolivariana. Hechos, no palabras, hechos concretos. Aquí vamos a entregar la vivienda 3.100.000. Estado Monagas. Vamos a la vivienda de la compatriota Brigitte y su esposo. ¿Dónde está tu esposo, Brigitte? Bienvenido, pues. ¡Qué bueno, qué bueno! El alcalde te va a hacer entrega en nombre del presidente Maduro, de la revolución bolivariana, del legado del comandante Eterno Hugo Chávez, de la llave de tu vivienda, Brigitte. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¿Qué le dirías tú al pueblo que te está escuchando, que te está viendo y al presidente Maduro? Gracias, señor presidente. Yo vivía arrimada con mis... cinco años con mi madre y con mi suegra. Y mi consejo es a todas aquellas personas y madres de familia que no pierdan la fe. Que la gran misión Vivienda Venezuela cumple. Y vamos rumbo a los cinco millones de viviendas entregadas, presidente. Muy bien. Brigitte con sus tres muchachos y su esposo Cristian. Pero mira, aquí estamos entregando 90 viviendas el día de hoy. De esas 90 viviendas estamos llegando a 687 viviendas. ¿Qué dice el alcalde? Bueno, mi comandante presidente, de acá de Monaga, municipio Maturín, parroquia El Corozo, esta comunidad de Patria Nueva, dándole las gracias siempre por tanto amor para este pueblo. Mi comandante presidente, vivimos como esta familia, una vez más, gracias al legal comandante Chávez, es beneficiada con una vivienda. La protección de la familia es primero para el gobierno revolucionario. Dicen que no hay nada más difícil que subir un corozo, presidente. Pero aquí está la revolución bolivariana cumpliendo con el pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Adelante, presidente! 3 millones, 3 millones 100 mil, 3 millones 100 mil. Llegamos, vamos rumbo a los 5 millones y los vamos a ver con estos ojos. Venezuela lo vamos a lograr, ustedes saben que sí, 5 millones de viviendas y más en el plan de la patria 2025. Ahora, la pandemia nos golpeó duro, nos golpeó. Estamos cerrando este grupo de viviendas. Esta vivienda, 3 millones 100 mil, se la entregamos a una maestra. Tiene su esposo, su familia, 3 muchachos, y ahora no va a estar arrimada, ahora va para su vivienda propia, su techo propio. Aquí está conmigo el vicepresidente de comunicación, ministro Jorge Rodríguez, y está el compañero ministro Ildemaro Villarroel, de la vivienda, del Poder Popular para la Vivienda, todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, lo felicito, lo felicito. Aquí tengo, fíjense ustedes, quiero anunciar, mañana o el sábado voy a explicar a detalle todo lo que tiene que ver con el plan de flexibilización de toda la economía, flexibilización segura, disciplinada y organizada de toda la economía. Bueno, ayer estuve hablando algo de eso, pero mañana o el sábado, ahorita estamos trabajando todo el día, ahora después de este acto de la vivienda, 3 millones 100 mil, nos ponemos a trabajar a fondo cada detalle, cada sector. Uno de los sectores que vamos a flexibilizar es la construcción, a partir del lunes 1 de junio. La construcción sale con protocolos de seguridad a trabajar, a retomar todas las obras. Aquí está el protocolo de actuación en las obras del sector vivienda, público y privado, para la prevención del COVID-19, como protección a los trabajadores, al Poder Popular, organizado y a la vivienda. Aquí está el protocolo detalle a detalle, paso a paso, para garantizar, retomar el ritmo de la construcción de vivienda. Aquí está, se lo voy a firmar en la portada al ministro Villarruel, para que lo incorporemos en las medidas de flexibilización disciplinada, organizada y segura de la economía de Venezuela, a partir del 1 de junio. Aprobado. Sector construcción, vamos a la batalla y a la producción. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Vamos a cuidarnos y vamos a reactivar diversos sectores. Ahora sí se puede, fíjense ustedes, tengo los datos de hoy. Me acaban de llegar ahorita aquí calientico. A esta hora está reunida la vicepresidenta con la comisión presidencial, seguro declararán después. Me dicen que el día de hoy hay dos casos, nada más. Dos casos de transmisión comunitaria. Dos casos, nada más. Aquí los tenemos. Un hombre de 40 años, del estado Apure. Municipio San Fernando, Epa. Agricultor. Agricultor. Fue contacto con hija positiva. Su hija está en este momento pasando el coronavirus. Y él tuvo contacto con su hija. O sea que su hija fue quien lo contagió. ¿Verdad? Hombre del estado Apuro. Actualmente está asintomático, ingresado, atendido y con todo el tratamiento en el hospital Sentinela. Esto es único en Venezuela que todos los positivos, todas las personas que tienen el coronavirus tienen hospitalización y tratamiento. Gracias a Dios que lo hemos podido hacer, que lo podemos hacer. Gracias a Dios. no como en Brasil o en los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos no tienes un seguro privado poderoso, te mueres. Te mueres. Sé el caso de una persona que con recursos económicos gastó un millón quinientos mil dólares durante seis semanas para poder recuperarse. quién tiene un millón quinientos mil dólares de la clase obrera estadounidense, de los sectores populares. El caso de hoy es una mujer de 42 años de La Guaira, de Catia la Mar. Catia la Mar, atención Catia la Mar, atención Catia la Mar, ama de caso, no tiene viaje internacional, no tiene contacto con Positivo, se está haciendo el estudio en Catia la Mar, atención La Guaira, para ver dónde fue su su infección. Está asintomática y está ingresada en hospital de campaña, recibiendo tratamiento. Dos casos comunitarios el día de hoy. También me informan que hay 80 casos de Colombia, 80 casos de Colombia, que pasaron la frontera, 80 casos que pasaron la frontera, son de Colombia. Bueno, la Comisión Presidencial explicará mejor todo este proceso, viendo la curva aplanada de los casos de transmisión venezolana, transmisión nacional, es por lo que he decidido ir a una flexibilización progresiva, por fases, disciplinada, organizada, organizada. Mientras más organizada, segura y disciplinada lo hagamos, va a salir mejor y vamos a salir fortalecidos en lo que es la salud de la familia venezolana, cuidar la salud. La cuarentena se mantiene, lo que vamos a establecer es franja horaria de flexibilización para la actividad económica, comercial, financiera. Sí, ya podemos hacerlo. la semana 12 es la visión que teníamos desde que empezamos, en la semana 10, en la semana 12, ya deberíamos con una cuarentena como la que hemos tenido ejemplar, ejemplar, gracias a la unión espiritual del pueblo de Venezuela, gracias a la voluntad, a la disciplina, al amor del pueblo de Venezuela, hemos tenido una cuarentena nacional consciente, voluntaria, ejemplar, y nos sentimos orgullosos de que Venezuela pueda haber mostrado al mundo su fortaleza moral, su conciencia superior, dado que, bueno, tenemos en la frontera un problema, en la frontera tenemos un problema, un problema con Colombia y con Brasil, que están hiperinfectados, pero todos esos venezolanos que están en Colombia, que están pasando la frontera, están en la frontera y no salen de la frontera, pasan su cuarentena y el que esté infectado, porque le hacemos pruebas a todos, el que tenga la enfermedad, cuarentena hasta que se pruebe que superó la enfermedad, cuarentena con tratamiento, yo no sé si esto se ha explicado bien, porque había confusión, había confusión, una cosa son los casos venezolanos, venezolanos aquí de transmisión, donde tenemos la curva superaplanada, lo cual nos permite ir a una flexibilización segura, disciplinada, organizada, una nueva normalidad, y otra cosa son los casos colombianos, brasileros, ecuatorianos y peruanos, que detectamos al pasar la frontera y ahí se quedan en la frontera, eso hay que explicarlo bien, le he dicho a la vicepresidenta, todo esto es importante, que lo sepamos, fíjense ustedes, pero a nosotros no es para nadie, voy a hacer un pase directamente a el estado falcón, allá está Víctor Clar, este joven líder, falconeano hijo de pura cepa, hijo de cantores, hijo de artistas, de revolucionarios, allá está en el urbanismo Las Delicias, parroquia San Antonio, municipio Miranda, entregando 72 viviendas que cerramos, en época de pandemia, para 72 familias falconeanas, adelante Víctor. Un saludo al pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la ciudad de Coro, del estado falcón, gran misión vivienda Venezuela, felices, contentos, sobre todo porque verle la cara a nuestro pueblo, a nuestra familia, que con tanto esfuerzo, lucha, contancia, y la gran misión vivienda Venezuela, hacen realidad, aquí nos encontramos, con la urbanización Las Delicias, en la ciudad de Coro, una referencia que durante estos años estas familias han luchado para hacer posible realidad, un hogar, una vivienda digna, aquí, en el estado falcón, ya llegamos a las 134.613 viviendas entregadas hasta este año 2020, y de las cuales estas 72 viviendas que hoy entregamos en la urbanización Las Delicias, gracias al esfuerzo, al trabajo de todo el equipo de la gran misión vivienda Venezuela, hoy logra este hito maravilloso de los 3.100.000 nosotros vamos a seguir construyendo en la otra etapa 56 viviendas más para llegar a una meta de 344 viviendas de este complejo, por eso nosotros el día de hoy la entregamos felizmente a nombre de esta patria, a nombre de la esperanza y el futuro de Venezuela, del pueblo falconeano y con la bendición de Dios y de la Virgen y de nuestro comandante Chávez que ideó esta gran misión vivienda, le entregamos su llave y su título también que lo hace por supuesto propietaria de esta vivienda unifamiliar que tiene tres habitaciones, dos baños y que está aquí en la ciudad de Coro y que para nosotros es de suma felicidad. Compañera. Bueno, buenas tardes agradecida por todo su apoyo al presidente Maduro, al ministro Villarruel, a usted gobernador, gracias a todos, nuevamente al presidente, gracias, gracias y a la misión vivienda Venezuela porque sin ellos todo en equipo no se lograría. Muchas gracias. Así es. Bueno, y como un solo equipo con esta familia beneficiaria que expresa la misma sentimiento de gratitud, de ánimo, de fuerza, de alegría, que en medio de las dificultades, que en medio de la compleja situación que hoy atraviesa nuestro pueblo para proteger la vida, para salir airosos de este combate al COVID-19 que estamos llevando y que la gran misión vivienda Venezuela tiene esa tarea de seguir cada semana cumpliendo con nuevas metas, con nuevos hitos y por eso hoy lo ratificamos como principio fundamental que ha orientado siempre a la gran misión vivienda Venezuela. Aquí estamos nosotros cumpliendo un compromiso que en un momento se vio cerrado la posibilidad y que la gran misión vivienda Venezuela abrió la puerta como la está abriendo aquí a esta familia y a todo el resto de todas las familias que hoy en el estado de Falcón, específicamente en la ciudad de co-urbanización de las delicias, nosotros decimos misión cumplida, sigamos construyendo más viviendas, que viva la gran misión vivienda Venezuela, que viva la familia venezolana, que viva el pueblo falconeano. Dios bendiga la gran misión vivienda Venezuela. Adelante, presidente, adelante, compañero Ilemaro Villaruel y a todo el equipo, vamos a seguir adelante, nosotros venceremos. Más nada, amén, digo desde aquí, amén, familia falconeana. Bello, coro, 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 los maduros venimos de ahí, venimos de Holanda, Curazao, Aruba, Falcón. Ahí llegó mi abuelo, Nicolás Maduro Oduber, a coro. Después, bueno, toda esa zona, mi papá nació ahí, en Sabana Alta, cerca de Cumarebo, en la costa, por allá, costa que tiene sus montañas. Así que yo quiero mucho el estado falcón, porque los maduros somos de ahí, de raíz falconeana, yo soy de raíz, purita, purita de Falcón, tierra de combate. Fíjense estas viviendas, ¿ves? Qué bellas, no sé si tenemos las imágenes. Son viviendas tetrafamiliares, son una belleza, la gran misión, vivienda Venezuela, además pone bella, bella, bella a Venezuela. Son tetrafamiliares, dos apartamentos arriba y dos abajo. Una belleza, Dios santo, ¿quién no quisiera vivir ahí? Es una belleza, para ser comunidad, para construir comunidad. Todos los urbanismos tienen que tener en Villarroel un consejo comunal de viviendos venezolanos y aprender a vivir en socialismo, el socialismo territorial, en solidaridad, en el compartir comunitario, en paz, en la paz comunitaria. Una belleza, Dios santo, mire qué belleza. 72 metros cuadrados, Jorge, 72 metros cuadrados. Además, ahí ustedes ven las canchas, de futbolito, fútbol, básquet, tienen también sus espacios para la agricultura urbana. Tres habitaciones, dos baños, tiene su sala, cocina y comedor. Levanten la mano quien se quiere ir a vivir a una vivienda así, de los camarógrafos. Ninguno levantó la mano. Ah, mira, por aquí levantó la mano uno. Listo, pues, listo. Ah, y en el centro de coro, dice Villarroel, bueno, este es el milagro de la gran misión vivienda Venezuela. Que nada se detenga, seguir avanzando. una patria en resistencia contra las sanciones criminales del imperialismo, en batalla contra los mercenarios y los terroristas, defendiendo la paz, y la paz que defendemos es para esto, para que las misiones, grandes misiones, avancen, avancen, el legado del comandante Hugo Chávez. Bello, bello, bello. Y si esto está bello, vamos a mostrarle el urbanismo Simón Bolívar, en Anzuate, municipio Cajigal, parroquia Onoto. Allá está el querido hermano líder revolucionario del oriente del país, Luis José Marcano. Allá está en el urbanismo Simón Bolívar, listo para entregar 89 viviendas que cerramos completamos y entregamos en tiempo de pandemia. Adelante. Desde la población de Onoto, municipio Cajigal, zona oeste de nuestro estado Anzuate, y les saludamos presidente Nicolás Maduro, a usted y a todo nuestro pueblo. El día de hoy felices de poder visibilizar a los ojos de la nación un logro más de la revolución bolivariana de la gran misión vivienda Venezuela. Se trata de este urbanismo en el cual hoy 89 nuevos hogares se incorporan a la gran misión vivienda Venezuela de un total de 146 en este urbanismo Simón Bolívar 2. Ello se suma por supuesto a los logros que ha tenido la revolución en materia de vivienda desde el año 2011 y este año, el año 2020, ya son más de 700 las que se han visibilizado para la satisfacción de nuestro pueblo. pero queremos destacar que en este urbanismo la autoconstrucción la organización popular comunal ha sido determinante para poder concretar este avance. De ellos participaron todas las familias una de ellas la de Yusmari Millán una persona una venezolana una patriota que hoy recibe su hogar de su parte presidente Nicolás Maduro y queremos Yusmari tu saludo para el presidente y que nos cuentes cómo te sientes el día de hoy. Bueno, principalmente le doy gracias a Dios por esta bendición a nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestro comandante que fue el que creó la gran misión vivienda Venezuela y bueno, sobre todo a este gran equipo de trabajo. Gracias por esta casa digna porque cada día de este día a día vamos a tener nuestro hogar. Gracias y bendiciones para ustedes. Bendiciones para ti Yusmari para tu hijo para tu esposo una familia joven que se incorpora a la gran misión vivienda Venezuela. Desde aquí le saludamos presidente y a todo el equipo el ministro Villarroel su equipo que ha venido a acompañarnos el viceministerio de gestión y supervisión para la construcción de viviendas nuestra protectora del municipio Marisela Tahuaripano y nuestro protector del municipio Brusual municipio vecino Elías Quiaro. Así que desde este momento presidente Nicolás Maduro le entregamos a Yusmari su llave y con esta alegría nos despedimos de usted y le agradecemos toda su lucha y todo su compromiso. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! De Maturín vivienda 3.100.000 que entregamos hoy 28 de mayo a Coro a Falcón hermosas viviendas tetrafamiliares de Falcón Anzuategui allá en la parroquia Onoto municipio Cajigal estas bellas bellas viviendas también está Yusmari del Valle mujer saludo unifamiliares dos habitaciones un baño sala cocina comedor en el oriente del país una belleza además los terminados se hicieron con detalles se ve y desde Anzuategui del oriente del país nos vamos a los Andes profundos a ese estado cuna de patriotas de revolucionarios de santos y de científicos el estado Trujillo cuna valiosa de la patria allá en Boconó parroquia del Carmen allá tenemos al gobernador Henry Rangel Silva con la comunidad del urbanismo La Coromoto que va a recibir 90 viviendas 90 llaves para su techo seguro 90 familias hoy van a su vivienda cómoda segura a su vivienda propia en Boconó el corazón de los Andes adelante gracias presidente y es que hoy cuando solo faltan dos días para el aniversario 457 de Boconó el jardín de Venezuela en esta hermosa urbanización estamos con el pueblo de manos con este poder popular constructor en la entrega de 90 viviendas de sólida construcción que tienen 72 metros cuadrados con sus áreas comunes tres habitaciones dos baños que gracias al frente Francisco de Miranda se hizo posible esta construcción me acompaña la querida joven viceministra Johanna Carrillo quien ha estado acá compartiendo con este pueblo y también el compañero Darío Mendoza del frente Francisco de Miranda al lado del alcalde del municipio Boconó yo le voy a dejar a que la compañera Johanna le haga entrega de la llave a Marisol y le voy a entregar también el micrófono para que Marisol le exprese desde la tierra de Fabricio Ojeda al pueblo de Venezuela la alegría y la satisfacción y las luchas que se llevaron adelante para lograr con el pueblo constructor esta importante meta bueno gracias presidente un caluroso saludo en nombre de todos los beneficiarios del urbanismo Villanueva la Coromoto desde acá tierra Boconó estamos muy contentos muy felices aquí hay un ejército fue construido de la mano con corresponsabilidad gobierno y poder popular un granito de arena del poder popular y un granito de arena del mismo gobierno gracias estaremos pronto con las próximas etapas inaugurándola saludos presidente gracias a Marisol ya cuando faltan pocos días para la beatificación de nuestro querido José Gregorio Hernández me despido de Trujillo con la fe con la esperanza y con la confianza de la gran misión viviendo Venezuela y de usted presidente saludos y adelante Trujillo Trujillo tierra bendita y de Trujillo lo que viene es bendiciones para toda Venezuela que buen recuerdo José Gregorio Hernández estamos cerca de acontecimientos históricos en el mundo de la fe religiosa en el mundo del catolicismo venezolano con nuestro santo con nuestro San José Gregorio Hernández el santo del pueblo el siervo de Dios José Gregorio nos acompaña en esta batalla por la salud fíjense ustedes que belleza estas viviendas son de autoconstrucción ministro Villaruel con el frente Francisco de Miranda ahí está el frente ¿verdad? buena experiencia de autoconstrucción ministro la autoconstrucción y la organización del poder popular pasan a ser un vector fundamental en la construcción de vivienda porque ellos son resistentes a las medidas económicas imperiales porque en los momentos de dificultades nuestro pueblo se crece en conciencia y trabaja con más ahínco eso ha permitido construir vivienda el 35% y usted nos ha pedido que llevemos eso al 70% de vivienda en ese urbanismo las familias terminaron con los materiales que ya tenían en su casa esas viviendas y por eso usted hoy puede hacer entrega de ese urbanismo todos los días ocurre un milagro en Venezuela todos los días bienvenidos los milagros de las manos del pueblo del amor del pueblo de los valores de resistencia y lucha del pueblo lo que puede venir es milagros el milagro de la gran misión vivienda Venezuela el milagro de la misión barrio adentro y la salud del pueblo ¿verdad? los milagros el milagro de la gran misión hogares de la patria y la protección de la familia ah ahí vamos nosotros todos los días construyendo una vida como decía nuestro comandante Chávez y yo ayer lo recordaba construyendo una vida humanamente gratificante una sociedad humanamente gratificante rumbo a la nueva sociedad humanista socialista cristiana del siglo XXI rumbo hacia lo nuevo hacia el futuro hacia la utopía hacia lo grande hacia lo nuevo rumbo la resistencia es para vencer el intento del imperialismo de esclavizarnos de colonizarnos colonizar a Venezuela vamos a dejar que Venezuela se convierte en una colonia de rodillas del imperio norteamericano jamás jamás de los jamases y si alguien tiene que decir algo es el pueblo de Chuao y tenemos el quinto pase de hoy el día en que hemos entregado la vivienda 3 millones 100 mil aquí vamos al pueblo de Chuao para ver las acciones que el pueblo de Chuao en autoconstrucción junto a su alcaldesa Johanna Sánchez están llevando adelante para la culminación de 32 viviendas del sector pasahuaca de la urbanización Chuao quieren saber dónde está la dignidad de un pueblo su capacidad de batalla de resistencia y su capacidad de construcción de una sociedad humanamente gratificante veamos a Chuao adelante gobernador que viva la patria saludo mi comandante con el moral de nuestro comandante Chávez aquí nos encontramos en Chuao en el heroico pueblo de Chuao pueblo que no solo defiende la patria sino en el marco de la misión vivienda Venezuela el mismo pueblo construye lo que llamamos autoconstrucción autoconstrucción aquí nos acompaña Nelson de la fundación Misión Hábitat y nuestra alcaldesa guerrera y batalladora del municipio Marinho Joana Sánchez pero también nos acompaña Israel por aquí está Israel el propietario de esta vivienda que él mismo en el marco del programa de autoconstrucción que usted ha ideado que ha ideado la revolución bolivariana el pueblo construye dando ejemplo de capacidad de fortaleza de lealtad 90 viviendas 90 viviendas se estarán rehabilitando acá en Chuao pero quien más que Israel nos puede dar un mensaje como te sientes tú Israel con ese compromiso tú mismo construyendo tu vivienda haznos un comentario bueno gracias a Dios y a Misión Vivienda y a todos ustedes que tenemos otra vivienda antes era un rancho gracias a Dios estábamos aquí construyendo la mi esposa y yo gracias bueno la misma esposa estaba ahí batiendo el cemento haciendo la mezcla del cemento pero también queremos escuchar a nuestra alcaldesa guerrera y batalladora Giovanna Sánchez quien también ha estado desplegada chequeando supervisando estos extraordinarios trabajos compromisos de usted de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro alcaldesa Giovanna Sánchez un mensaje saludarle presidente también bendecirle gracias a Dios y en hora buena seguimos en Chuao trabajando los compromisos se vienen cumpliendo acá tenemos también compañía del ministerio de vivienda nuestro líder de la revolución en Aragua el general Marco Torres y el valioso pueblo de Chuao desde acá seguimos en batalla en victoria y venciendo este pueblo no se rinde más de la revolución bolivariana cuente con Chuao cuente con Aragua presidente gracias gran misión vivienda Venezuela solo posible en revolución que viva la patria que sabroso ese mar vale si me pueden poner las imágenes del mar no 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 demasiado bueno pronto vamos para Chuao pronto vamos además se está articulando en todas esas costas en todos esos mares la nueva estructura de la milicia nacional bolivariana costera para vigilar posible incursión de mercenarios traidores terroristas delincuentes oído mensaje a todo el pueblo de la costa de punta a punta mosca mosca de mercenarios y ya saben qué hacer a la hora que los detecten si fueran detectados nuevas incursiones mercenarios ya saben qué hacer en unión cívico militar policial perfecta pueblo de Venezuela alerta guardia en alto para defender la estabilidad la paz y la tranquilidad miren esa belleza dios santo comparto con ustedes esta vista no 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 esto es una belleza para el turismo nacional es uno de los sectores que vamos a reactivar aquí está el ministro jorge rodríguez que tiene el plan de reactivación del turismo interno turismo nacional bueno hermosísima ahí está el pueblo de choao todos los días eso es lo que no entiende la derecha guaidocista del g4 el g4 en conjunto ellos es una sola línea política el g4 guaidocista quien es su líder y jefe mentor doctrinario ideológico guaidó del g4 de los cuatro partidos del g4 no pueden entender ni van a entender yo le estaba diciendo a jorge rodríguez no pueden entender ni nunca van a entender por eso es que están disminuyéndose y desapareciendo el futuro de los partidos del g4 es desaparecer en el escenario político desaparecer surgirán nuevos líderes nuevas fuerzas no pueden entender al pueblo que resiste al pueblo que ama al pueblo que tiene conciencia superior lo subestiman porque es pueblo no subestiman me subestiman por el color de mi piel por mi historia por mi trayectoria por nuestra historia y nuestra trayectoria como pueblo de a pie no puede entender que ese pueblo trabaje resista y mantenga una sonrisa de esperanza de alegría por el futuro de Venezuela una sonrisa y salga al encuentro todos los días con la vida con el espíritu de lucha de combate máxima unión máxima unión para las nuevas etapas que vienen de la cuarentena y de la flexibilización en el enfrentamiento de la pandemia bueno yo quiero que el ministro me va a entregar un punto de cuenta donde fijamos la nueva meta de viviendas para este año tan difícil del coronavirus 2020 y las estrategias para lograr la nueva meta aquellos que estén interesados en las nuevas metas de vivienda ya saben que el carnet de la patria es el instrumento para entregar las viviendas de las familias que están inscritas en la gran misión vivienda Venezuela yo quisiera que nos explicara de manera directa clara concreta y contundente ministro la propuesta que me trae aquí en este gobierno de calle que voy a evaluar frente a ustedes para ver si la aprueba o no adelante mi comandante presidente en virtud del cumplimiento del aislamiento social voluntario que usted ha promovido en nuestro país la gran misión vivienda Venezuela lo ha acatado eso ha tenido en estos 73 días de cuarentena a pesar de que hemos logrado construir y concluir 100.014 viviendas que es la que nos llevan al hito 3.100.000 nosotros hemos dejado de construir este año hemos construido 100.014 viviendas ya en medio de la pandemia y hemos dejado de construir 100.000 viviendas no hemos podido construir porque nos fuimos a la cuarentena ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer ahora? bien Villaruel las estrategias son primero continuar potenciando el poder popular con la autoconstrucción para lo cual nosotros pretendemos construir 61.481 viviendas ¿cuántas? 61.481 viviendas con autoconstrucción sí señor vamos a culminar 22.038 viviendas que están en urbanismo concentrados que con el esfuerzo del cierre del segundo semestre podemos terminar llevamos 82.000 correcto luego vamos le estamos proponiendo la adquisición de urbanismos que se encuentran en fases finales constructivas del sector privado que suman 17.439 viviendas muy buena idea muy buena idea iniciar viviendas unifamiliares que tienen un periodo de construcción de seis meses para concluirlas este año 50.000 viviendas correcto una medida creativa mi comandante presidente que las condiciones favorables de sobre oferta de vivienda de la gran misión vivienda venezuela permite tener viviendas del mercado secundario que pueden ser adquiridas para ser asignada al pueblo que más lo necesita aprobada esa moción tendríamos 117.022 viviendas y con créditos del fondo de ahorro obligatorio de vivienda que es la fuente de financiamiento primaria para financiar viviendas de nuestra gran misión vivienda venezuela estaríamos concluyendo 32.000 viviendas eso nos da un total para este año de 400.000 viviendas que toma en cuenta todo el periodo y las condiciones 400.000 si suman las 100.000 que ya entregamos correcto sumando las 100.000 que ya entregamos correcto que están acá arriba correcto esas 400.000 es importante aclararle mi comandante que estas medidas no perjudican la meta de las 5 millones de viviendas para el año 2025 porque usted cuando nos impuso la meta de las 500.000 viviendas lo hacía con una visión de protección y de reserva que nos permite en los próximos a mí me da 293.000 en la suma faltarían 7.000 viviendas la suma que acaba de hacer 22.000 22.038 viviendas 61.481 viviendas de autoconstrucción 61.000 si 61.000 ah ok ajá 17.439 viviendas correcto de nuevos urbanismos de nuevos urbanismos 50.000 de inicio 117.000 correcto y 32 y 32.000 más las 100 que ya hemos construido hasta ahora son las 400.000 viviendas vamos a hacer bien la suma Jorge Rodríguez 61.000 100.014 que hemos construido hasta ahora 61.000 no 61.000 22.000 17.000 50.000 117.000 32.000 igual correcto llegamos a 299.000 más las 100.000 este año estaríamos restableciendo reorganizando la meta de la gran misión vivienda Venezuela a 400.000 viviendas para el pueblo de Venezuela 400.000 viviendas Venezuela yo podría decirle a esta altura hoy somos el único país del mundo que en medio de la pandemia entregamos 100.000 viviendas el único país del mundo gracias a quien a las grandes misiones y a las misiones fundadas por el comandante Chávez gracias al espíritu y redento perseverante de nuestra revolución bolivariana por eso bueno ahí está el punto de cuenta para yo firmar los recursos las estrategias para establecer aprobar y avanzar en la meta de las 400.000 viviendas del año 2020 rumbo a los 5 millones de viviendas aquí está pues firmado aprobado 400.000 viviendas 2020 ahí está la estrategia pensando bien pensando trabajando que nada nos detenga yo le digo a Venezuela esta pandemia lo cambió todo así va a ser de aquí en adelante por ejemplo de aquí en adelante tenemos que usar la mascarilla obligatoria y no es aquí el mundo entero todos los habitantes del planeta tenemos que usar la mascarilla porque es una medida de prevención muy útil muy pertinente usar guantes todo el que pueda lavarse y desinfectarse las manos por ejemplo yo tengo aquí un producto hecho en Venezuela más de un Venezuela alcohol absoluto solamente esto como rinde este producto es venezolano no es importado listo las medidas de higiene preventiva el distanciamiento social en la calle en el mercado en el abasto en el supermercado en el transporte público en el trabajo todas las medidas de protección porque esta pandemia lo vino a cambiar todo y aunque anuncian que las vacunas las vacunas pudieran estar listas para el mes de diciembre aproximadamente todavía pasará un tiempo largo para demostrar que la vacuna o las vacunas funcionan pasará un tiempo para vacunar a toda la población del mundo ya nosotros tenemos los contactos para comprar la vacuna segura que surja y traerle vacuna a todo el pueblo de Venezuela pero la vida cambió así son estas circunstancias históricas las pandemias han golpeado a la humanidad durante siglos y hicieron cambiar las formas de vida en el pasado en el presente en esta forma de vida acelerada dinámica proactiva de miles de contactos diarios que tenemos los habitantes de este planeta en esta forma de vida en este modo de ser social bueno nos toca cambiar cambiar pero con una sonrisa de esperanza cambiar con la fe puesta en el futuro cambiar con la conciencia que protegemos lo más preciado que tenemos nuestra familia nuestra sociedad nuestra patria Venezuela protejamos a Venezuela doloroso lo que está pasando en Colombia en Ecuador en Perú en Chile muy doloroso lo que está pasando en Brasil ayer tuvo el récord de casos de fallecidos Brasil y antes de ayer también hoy no sé cómo van los números Estados Unidos llegó ayer a 100 mil casos y es un escándalo en la sociedad norteamericana un verdadero escándalo cuidemos 100 mil fallecidos la sociedad estadounidense cuidemos 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 nuestra vida cuidemos nuestra salud y mientras nos cuidamos en una cuarentena que se va a mantener consciente voluntaria disciplinada y ahora con flexibilización también necesaria podemos decir entre cuarentena y producción no hay contradicción entre cuarentena y trabajo lo que hay es solución solución gran misión vivienda Venezuela hemos llegado a la vivienda 3 millones 100 mil ya sueño con el día en que ya estabilizado el mundo esta mano que ustedes ven aquí esta mano mestiza que tiene el color de mis abuelos indios africanos de mis abuelos europeos esta mano entregue la vivienda 5 millones con el favor de Dios lo vamos a lograr que viva la gran misión vivienda Venezuela y por la belleza de la vida y del espíritu les regalo esta canción este video de la gran misión vivienda Venezuela buenas tardes Venezuela si se puede si se puede y avanzaremos y venceremos muchas gracias Quito 3 millones 100 mil viviendas dignas para el pueblo el drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo y más allá de la cantidad de vivienda se trata de la calidad de un nuevo hábitat de una nueva vida para que allí puedan vivir nuestros hijos nuestros descendientes y todas las futuras generaciones en paz con la mayor suma de felicidad posible que puedan vivir viviendo para eso nació la gran misión vivienda Venezuela la gran misión vivienda Venezuela que es el milagro de Chávez en la tierra hemos llegado a la meta de 3 millones vamos por más vamos por 5 millones o más viviendas para el pueblo viviendas de calidad hermosa para que tengan derecho al futuro para que se puedan formar en otros valores los valores de la patria y para eso necesitamos trabajo y amor misión cumplida comandante Hugo Chávez que viva la gran misión vivienda Venezuela y